Ricardo Vega, director del Hospital Tomás Casas Casajú de Ciudad Cortés, en Osa, informó que se tiene previsto que este martes se reanude la labor en el centro médico. Detalló que esperan que se vuelva a la normalidad, una vez de que se reinicien las labores de hospitalización, consulta externa y se normalice la actividad quirúrgica. Para el martes se tienen programadas cuatro intervenciones quirúrgicas en la especialidad de ginecología. También precisó que para mañana esperan la llegada del equipo de la aseguradora, que hará una inspección de los daños para su respectiva indemnización. Eso tras el incendio que afectó el miércoles anterior los módulos de mantenimiento, la lavandería, la proveeduría y que provocó la evacuación de los pacientes quienes estaban internados ese día. El servicio de emergencias está trabajando, pero en caso de que los pacientes requieran algún tratamiento de mayor complejidad, se están trasladando a otros establecimientos de salud. Por ejemplo, se refirieron nueve pacientes al Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón y una menor al Hospital Nacional de Niños. Los pacientes tuvieron un accidente de tránsito en la zona. Este fin de semana, tanto los equipos técnicos y profesionales del Instituto Costaricense de Electricidad, Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados y de la Caja Costaricense y Seguro Social se dedicaron al restablecimiento de la electricidad, el agua, los sistemas de aire acondicionado y las conexiones del expediente digital. Mientras tanto, el personal del hospital se dedicó el sábado y el domingo a las labores de limpieza que se complicaron por las intensas lluvias que afectaron a Ciudad Cortés el pasado sábado. El Hospital Tomás Casas Casajús es un hospital periférico, cuenta con 60 camas y dispone de ocho especialidades médicas, como son medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología, obstetricia, radiología, medicina de emergencias, anestesia y ortopedia. También cuenta con servicios de apoyo como farmacia y laboratorio. Este hospital tiene una población adscrita que asciende a unas 30.000 personas y a una población flotante que alcanza a las 40.000, toda vez que está ubicado en una zona turística.